Hola, esta es la unidad 1, expresiones con colores. ¿Conoces la expresión para gustos los colores? Quiere decir que existen muchos gustos diferentes, tantos como colores. Y no nos referimos solo a los colores rojo, verde, azul, sino a los tonos diferentes que los colores pueden tener. Por ejemplo, cuando vas a pintar las paredes de tu casa, ¿no te parece difícil elegir el color? Incluso el color blanco tiene muchas variedades. En español, igual que en muchos otros idiomas, existen muchas expresiones coloquiales con colores. Y en esta unidad te explicamos las más usadas. Esperemos que te sean muy útiles. Consulta la unidad 1 para ampliar información sobre expresiones con colores y para realizar las actividades que hemos preparado para ti. Gracias. 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 Gracias.